Submitos, bienvenidos al escorpión al volante, recuerden que este diciembre las tenemos muchos escorpiones al volante Hemos estado sacando dos por semana para que se entretengan en este cierre del 2020 Y lo prometido es deuda, si acaba de llegar el nuevo cargamento de media máscara tipo cubrebocas Las seis fases del escorpión dorado Envíos a cualquier parte de este planeta para que se apliquen en sus regalos navideños Y adivinen que solo por diciembre cualquier compra de media máscara tipo cubrebocas o cualquier fase del escorpión dorado Solo en diciembre incluye un video dedicado, un video navideño, una mentada de madre, lo que ustedes quieran pero personalizado Con nombre y apellido, si biches suertudotes su dios el escorpión dorado Le regala eso en navidad a quien adquiera el poder del dios del internet Haz tu pedido y pide más información escribiendo en el mail mercanciaofscorpion.com Ahora los dejo con Fakir al volante con el escorpión dorado Ahí está, espérate como se le baja aquí Este es de los nuevos, se le aprietas ahí Ahí está Que húbole cabrón ¿Si sientes el pinche calor? ¿Eh? Que el pinche calor ¿Cuál pinche calor? No manches carnal Es que el pinche calor, que con este frío ni se siente Ah, chale, no manches, que fuerte carnal Te me ha desconocido A ver, ¿qué? ¿No eres tú Axel Rose? De Guns and Roses Ah, no, no manches, ¿qué pasó carnal? Yo no soy el Axel Rose Guns and Roses al volante con el escorpión No manches hijo Entonces, ¿quién eres? No, soy el Fakir de los héroes del norte ¡No mames! ¡Si un lobo targa! ¡Ajue! Fakir al volante con el escorpión dorado ¡Sí, que traza canales! ¡Soy un segundo en el ducho! ¡Ah! 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 Él te dice lo mismo Todos, todos se sienten como que ¡Ah! Yo primero, yo fui primero ¡Ah! No, yo, 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 yo Son mis subdi... A ver, ¿en qué año nació el escorpión? En el cero Ahí comenzó En el cero nació Chabelo Y no está presente hijo No manches Mira, pero te tengo una sorpresa Tengo una pinche transformación ¡Ah! 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 ¡Lo manches, carnal! ¿Qué pedo? ¿Quién eres? Soy el escorpión dorado fase 6 eterno ¡Ah! No manches, fase 6 Ve, yo también vengo preparado Ve, nada más ¡Ah! 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 Espérate, no le calculé hijo Se me cayó Ahí está ¿Y eso qué pendejón? Ah, güey, pues este es acá El Fakir fase 8 Del día 116 de esta chingadera O sea, aquí ya el Fakir Sí se pone un poco más grotesco, hijo Pero nada más cambiaste de paliacate, güey ¡Ay! 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 ¿Cuánto cambiaste tú, carnal? No manches Ve, se me incrementaron mis pinches mamades ¡Nee, ne! Te me has aguado, hijo La neta ¿Qué pedo, pinche Fakir? Hace mucho que no te veía, cabrón No manches, carnal Pues es que ha estado bien cañón la situación, hijo Pues ya sabes que nosotros como héroes del norte Pues agarramos nuestras vacaciones Ajá Este, con todo lo que anduvimos ahí, pues Ocasionando Que se nos había caído el avión Y pues luego la gente ya no creyó en nosotros Pues ya nos quedamos ahí A ver, güey Los héroes del norte estaban en su punto máximo De su carrera suya de ustedes, cabrón Eran los héroes, los musicales del pinche país Y de repente, güey Se fueron a la verga ¿Por qué? Pues porque así como los grandes Como todos estos, este Teoremas, paradigmas y astigmas de la música Como el Elvis Presley Que también dicen que está vivo Nosotros quisimos hacer algo igual, ¿no? Dijimos, pues vámonos a la Riach ¿No? Total O sea, nos hacemos más famosos Y pues ahorita ando, pues descansando Echándome el té de hierba Este, gozando de la vida O sea, la gente pensaba que estabas muerto Y no estabas muerto Andábamos de parada Ah, abuelita, soy tu nido Tú te la sabes Mira, para la gente que no te ubique Porque, este, pues La fama de repente es fina No, no, la manga A ver, pongan aquí en los comentarios Si me ubican o no me ubican Bueno, para que la gente se acuerde Nada más de algunos de tus piches éxitos ¿Te recuerdas esto? El rubio del amor Muy al contrario Claro, sigue avivando el deseo a diario Sin descansar nada más Si les hay en fe Ninguno de los dos Ninguno de los dos Somos venceras No tenemos vicios No hacemos trampas Mentimos por decir Por vanidad ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, cabrón? Tranquilo, Fakir No manches Fakir, tranquilo No, caché Jórame Espérate que estoy en pleno ya Estoy llorando, Fakir No manches Foto, foto No manches, güey Ya, pues digo, ya, güey ¿Por qué lloras? ¿Qué te recuerda a esa canción? No manches, güey Porque la neta No manches Me recuerda a la esperancita La esperancita Ah, la esperancita Estaba bien sabrosa Pues tenía lo suyo La biche flaca Pero no manches, carnal ¿Cómo vas en ese pedo Del amor, Fakir? No manches, carnal La neta Este, se pasa de rosca La esperancita Porque, pues dice Que nunca le apoye Que nunca le solte un billete Pero, ¿qué tal? Se la solte en otra manera Pues chido, ¿no? La neta Andaba bien contenta Pero, pues Ahí la flocaste Ya sabes Se quiso trepar a la fama Y, pues, ya dije Ni más Aquí no funciona Tú me debes de comprender, ¿no, carnal? Porque yo veo que Las mujerescitas Cedian, ¿o no? Obviamente De repente No creas, ¿eh? También la sufro Porque Me cosifican Como que siempre Me ven como un objeto sexual Me ven como un pinche Dildo andando, güey Como un consolador, güey Parlante Ah, Simón No, y entonces Este Órale Oh, no frenes Así que Me va a dar Y ahorita no está nada abierto Para pasar por un bolillo Oh, estás viendo Que me está dando El 2020 Y tú con tus Amarres ¿Cómo has visto La escena musical Últimamente? Tú que eras un rockstar O eres un rockstar Perdón, Fakir Pues la neta Este, no No han llegado, hijo No, no Ahora sí que Ahorita andan Como que la banda Muy reggaetonera Y andan perreando Que sí me late En algún momento Fui yo también Reggaetonero Junto con mi canal El Botarga Éramos Fakirini Botargueli Joder Teníamos nuestro éxito Güero FB Producciones Presenta Fakirini Botargueli Me gusta como se mueve esa reina Contoneando la cadera Cuando sale en mi bala Yo olvidé Pero supongo yo Y es que ya me da una espalda Se parece un avión ¡Oh, mira mi colega! ¡Soy en todo el pueblo Sale el sol ¡Vale, vaya, vaya! Se le engana el corazón ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! Me gusta tu madre ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Que fuerte, que fuerte! ¡Ay, no más! ¡No, no más, que me ratillo! ¡Es un rostar, pendejos! ¡Es un rostar! ¡Ay, no más, que me ratillo! ¡Ah, vaya! ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Ay, no más, que me ratillo! ¡Me me ablojó el mastique! ¡Ay, hijo! ¡El luché del estuche! ¡Ay, qué trato! ¡Pinche judicial de mierda! ¿Qué te vas a cargar? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, hijo? Pues aquí andamos, vamos a la chinga. Ay, se ve que le estás chambeando duro, carnal. ¿Qué estás haciendo? Rendiéndonos. Hijo de tu picture, madre. No le pierdas. Hay que pasar la cuota. Cámara, rola la cuota. Rola la cuota y con... La cuota, no te hagas, carnal. Mira las coronas de esos, güeyes. ¡Han tenido los tres machos, carnal! Los tres reyes magos. ¿Qué pasó, tres reyes magos? Melchor, Gaspar, iba a saltar. Chale, ya nos están pitando. A ver, vamos a saludar a los tres reyes magos. A ver, vamos a echar a los tres reyes magos. Los tres reyes magos, qué pedo. Con su corona y todo el pedo, ¿eh? ¿Qué no va al frente el penacho? Chale, ya les cortaron la lengua, carnal. Es que es bien temprano, neta, carnal. De lejos, sí, bien pinches valientes. ¡Ah, pinches escarpeones! Y ahora, mira. Ya ponte a trabajar. ¡Ah, sí, ya te salieron los huevos, pendejo! ¡Eh, pero sí, buenas noches! ¡Pero cómo le chingas, culero! Pero a la gente, sirviéndole menos, hijo, no te hagas. ¡Ah, güey! Sí, siempre así se frejan a uno. ¿Qué es lo que más extrañas de tus épocas de bonanza? Cuando los gritos de las mujeres y los canzones de las tangas de todas estaban en tus escenarios. Pues yo creo que eso, darles el tufo, primero que nada. Y luego, este, al tufo, a mi té de hierbas, carnal. No, no pienses mal. Tu té de amor. A mi té de amor. La neta es que, este, lo que extraño, sí, la añoranza viene por ahí, carnal. Es que, no manches, eran buenos recuerdos. Las giras, los bailes, los conciertos. Estás muy emocional, tú, pinche faquil, güey. Oye, ¿no te han dicho que lloras un poco afeminado? Estás a ganar, pues, ¿cómo quieres? A ver, ¿cómo llora el escorpión? Yo no lloro, pendejo. ¡Ay, no manches! A mí me sudan los ojos, Max. ¡Me sudan los ojos, no manches! Anda bien bravo, este, mamá. Anda bien bravo, este, mamá. Tengo miedo. Esos son bien mansitos, cabrón. Creo que el mansito era el dueño, hijo. Iba medio acá dormido. Oye, ¿te acuerdas cuando andábamos en Rusia, güey, que no anochecía? Ah, sí, cierto, sí, no manches, carnal, no manches. Ahí me acuerdo que eran, ¿qué? Las dos de la mañana y todavía... No, las diez y media, once de la noche y apenas estaba ocultando el sol. Y a las dos de la mañana el lamparazo, carnal. Sí, cabrón. Ya estaba el sol. ¿Y qué hacías en Rusia cuando había tanto pinche sol, güey? Dos de la mañana salía el puto sol así, güey, como así. A las dos de la mañana me acuerdo que me daba el lamparazo. Dije, no manches, si me acabo de... Esa me pasaba. Yo aquí en México también me siento como en Rusia, carnal. Llego de la fiesta y digo, no manches, si me acabo de acostar y ya salió el sol, hijo. No manches, está cañón eso, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? Pero ya porque agarraste ritmo y costumbre, güey, pero allá sí te chingabas, güey. Por cierto, el dinosaurio que traes acá atrás también andaba en Rusia, ¿verdad? Pero está marihuana. No, pero... Ah, ese es de los míos. ¿Pero qué traes acá? ¿Qué? ¿Es acá tu pompi? Es mi funda. A ver... Mucho gusto, señor funda. ¿Cómo está? Un placer. Yo vi que el pinche borrego naba a su funda, güey. Ah, no, bueno, es que fue lo único que alcancé en el camino, hijo. Era el comodín. Y tenía chichis, entonces ya era una mancha, ¿no? Dije, mira, borrego, te cambio un borrego por un chivo y se prestó. Dijo, va. ¿Qué pasó, caras de mi miembro? ¿Cómo están? ¿Qué traes, dañeros? No manches, están bien escamados, chale. Te digo que es bien temprano todo. Están en la pendeja todo, ¿no? Míralos, míralos. No mames, ¿a ustedes qué les dio? ¿A ustedes qué enfermedad les dio? Porque sí se ven bien culeros. Mira acá, mi carnal, se queda... Ay, chale, ¿quién es ese, güey, carnal? No manches. Tú ya vi la meriza que te pusieron, güey. Ah, chale, ¿a quién? ¿A mí? No manches, están mintiendo con el campeón, hijo. No manches, ¿qué traes? No, yo, está buena la película. No, es película, es chale. Ay, güey, no me espantes, señor. No manches. Estás viendo que nos acaban de atracar, hijo, y todavía te acercas bien acá, bien gañal. ¿Por qué nos van a invitar? Porque somos famosos. Invitan acá los actores a los... ¿Cuáles actores? Los de acá atrás no tienen pinta, pero no son actores, hijo. Tienen cara de dinosaurio y de dragón, pero no son actores. Son putores, ¿entonces no? ¿Por qué te andan diciendo mucha gente que Chávez y Chávez y los chingados? Es que me confunden con un carnal, hijo. ¿Con quién? Tengo un carnalito. Un güey, un güey que le llaman el Armando Hernández, que ese sí es putor. Ese güey sí, para que veas, es putor. Y anda ahí haciendo cosas, este, y anduvo interpretando ahí al campeón, hijo. ¡Órale, qué chingón! Pero ese sí es un actor de método, es un actor de verdad, no chingaderas, ¿no? No, sí, la neta sí, este, pues ahora sí que vivo de su erario, ¿no? O sea, gracias a él, pues aquí subsisto. Hasta que me preguntes, ya no hago héroes del norte, pero pues acá mi carnal se anda rifando y me anda dando pa' la papa. Me da gusto. ¿Y cuál va a ser el próximo éxito que vas a sacar, pinche, Fac? Pues mira, estamos en pláticas, por este... Ahora sí que nos estamos dando a desear con la televisora para ver si regresamos, básicamente. Ahora, ¿cuál televisora? Porque ya en esas épocas había muchas exclusividades, ahora ya chingue su madre, todo el mundo es de todos. Pues ahora sí que estamos dejando, pues como cuando vas al andro, con la que se deje, ¿no? Básicamente, ahí vas y te revueles. Como que no termines en imagen TV, güey, todo está bien. Bueno. Sí, bueno. ¿Cómo? Sí, me puedes comunicar con el borrego, nada más. ¿Qué pasó, mi comp... ¡Ah, qué trato! Ahí está, sí, sí, es el borrego. Sí, es el borrego. Vengo aquí con el Fakir, que dice que tú eras su funda en Rusia. Sí, sí, fue mi funda, pero él también fue la mía. No, no maches, carnal, no estés hablando en falso, carnal, eh, porque la neta, tú eres el que se empinaba, ¿sí o no? No, no quería yo destapar esta cloaca, me pasaron varios años, pero ¿cuántas veces no llegaste a mi cama? Que tengo frío, y que tápame, y que no hay cobijas, y eso... Yo le dije, yo le dije al Fakir, le dije, mira, no hay cobijas, pero si tienes frío, métete un dedo por ahí, y se mete el dedo, güey, ya se durmió bien acurucadito, y como a las dos horas me dio lástima, dije, no, ya, 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 de bromas ya estuvo, y que le quito el dedo de ahí, y cuando te lo hizo vale, y no sabes que les comijan. O sea, en la neta no me quieras voltear borrego, porque tú fuiste desde aquí, desde México, me dijiste, ¿qué trata que vas a hacer en verano? No, pues nada, te invito a Rusia, dije, bueno, vamos, a consecuencia de qué, y ya estando allá, me la dejaste cariño, no se va, le digo. Pero que no habían hecho un trato de que le cambiamos un borrego, y que como era, ah, sí, es que le digo a mi carnal, el escorpión que te dije que si te cambiaba el borrego por un chivo, y te pegaste, ¿sí o no? Sí, la verdad, sí, para qué, eso no lo puedo desniegar. A ver, frases para ligar. No, hijo, es que no me enches, no. Es de tiraña, cabrón, es incensura en el tutú, güey. En el tutú, no, pero es que el fakir siempre se comporta, pero no, este, este, bueno, ahí le va una, este. Si eres, este, si eres virgen, te lo, a echarle, ahí va ya, ¿no? Ah, pues ya, la voy a tener que soltar, hijo, pero. Sí, está la coco fiesta. A ver, este, si eres virgen, te lo mamo a hincado, para que veas que soy creyente. ¡Agué! Disculpe, ¿ya hay quecas? Oh, no, ahí dice que ya hay quecas. Quiero mis quecas ahorita. Dime mis quecas. Ay, si no, ni han abierto, ya pusieron el letrerito. Está bien. Oigan, ¿ustedes son fans del fakir? Sí. Sí, a huevo. Claro. Vale, vale. A ver, cuáles tienen una del fakir. No se quieras, mamacita. Toda la noche, si quieres. Lo que aguantes, hasta que me quedes dormida. Ay, chale, anda bien, sacale punta a mi carnala, eh. Eso. Mira, ya sacó el cono. Cámara ya se armó la... Ay, monoricio. ¿Qué pasó? ¿Ya te derrotaste o qué? Pero mira, trae la guajolota, hijo, para reponer la energía. Hijo de tu mundo. Ya, te caché, si no, no, carnal. Si no, no es una guajolota. Un kilómetro y una torta de tapar, ¿no? Y otro kilómetro y otra. ¿Eh? ¿Y es corriendo? ¿Y es corriendo? Ay, ¿te crees, Iron Man, o qué, hijo? ¿Estás haciendo el reto del Iron, o qué? Cinco de bicicleta, dos de corrida, uno de té de hierbas y ya. Y luego dices, ay, ¿por qué no bajo de peso si hago un chingo de ejercicio? ¿Algo que le quieras decir al amor de tu vida? Ah, ya no. No mames, ya valió madre. ¿Por qué te cortó, carnal? ¿Cómo que no? ¿Hace cuánto te cortó? Enero. ¿Te cortó en enero? No mames. ¿Y cuánto tiempo tenías con ella? Ah, no mucho. Dos días. Chale, no, así no juega, carnal, no manches, eso fue free. ¿Qué tal? Tengo tu cuerpo vibrar cerca de mí. Chale. Es tu patrita, es tu cara, es tu vuelo, son tus besos, son tu estremezco. Oh, wow, cuando calen tan sol, cuando calen tan sol. Pues así debías de cantar, con esa efusividad y esa vida que proyectas. Ese entusiasmo y esa alegría, carnal. Luis, no me conozco nada más a Cereos del Norte. Ah, güey, ya ves. Ah, ya ves, estamos bien, Vicente. Ya nada más por esa te la perdono, carnal, porque ya estaba dos de cortante. Mira lo que te perdiste, estúpida, ya le dije. Ahí está, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ella ya sabe. Ya se está poniendo. ¿Qué quieres que te compre? Una tanga de esas, mira. A ver. ¿Tiene una de esas que eleva las pasiones? ¿No? No, no hay nadie. No quieren vender. Estaban buenas, ¿eh? Es que yo quiero comprar ropa de mujer íntima. ¿Estoy mal? Está bien, ¿no? Bueno, ¿cuánto me vende la tuya? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A mí me gustan las tangas trabajadoras como la que traes. No hay pedo con que huela chingón. Está bien. Después te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Pero enséñame tantito tu calzón. Enséñame, enséñame un calzón, un poquito. Ni traela, cármala. ¿Eh? Lo que quieras. Ay, ya, no vas a... ¿Qué quieras que te dé? No, nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto por tu tanguita? No, ¿cuánto? ¡Ay, hijo de su fin! No manches. No mames, el César Bono. ¿Qué pedo? No manches. Pero si fue en las noches, vas a vender piñas, hijo. ¿Por qué le estás cerrando el ojito? ¿Eh? No estás coqueto, ¿eh? Ay, 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 hasta cojearte un pie. Pues nada, cabrón. ¿Aquí qué se hace? ¿Dónde hay las sabrosas? Aquí, canchino. No, pero estamos buscando... Estamos buscando mujeres. Estamos buscando mujeres. ¿Ah, mujeres? Solteras, debajo de autoestima. ¿No habimos tu mamá? No, güey. Está trabajando con la tuya, pendejo. Chido, pinche, fasquil. ¿Eh? Fasquil, hijo. No manches. ¿No eres fasquil? ¿A poco yo te digo, pinche, alacrán plateado? No manches. Nos vamos a despedir con el grito de guerra, pero que sigan a tus redes sociales. ¿No tienes redes sociales o no? No, pero me las presta mi canal, el Armando Hernández Oficial. Ahí lo pueden ver. Ahí de repente me da chance y hago hasta likes con la banda. Ah, huevo, chingada madre. Bueno, pues entonces síganlo al pinche Armando de mierda. Sí, me caga la madre. A mí también, jo, no manches. Ya, ni hables de él. Ya, mándalo a la chingada. ¿Está todo bien? Está tirando el audio. Fuera de eso no hay tanto problema. Un bolillo a la dragona. Le hace falta su burro a la dragona, ¿no manches? Bueno, nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucha en el estuche!